Bien, buenos días amables televidentes, como de costumbre en su espacio, hoy primero como de costumbre vamos a levarle una plegar al Señor para que nos cuide, no de la paz y no aumente más la fe. Y luego entonces vamos a una pausa y después vamos a comentar, hablar sobre lo que es la cadena de custodia en el proceso penal, ya que es muy importante conocer esta institución jurídica, ya que si hay una violación a la cadena de custodia, puede el juicio de fondo acarrear en nulidad, ya que se vulneró esta institución jurídica, la cadena de custodia. Vamos a leer la palabra de Dios, la cual está tomada de Lucas 15, 3, 7. En aquel tiempo Jesús les contó esta parábola, ¿Quién de vosotros si tiene cien ovejas y pierde una de ellas? No deja las otras noventa y nueve en el campo, iba en busca de las ovejas perdidas hasta encontrarla. Y si cuando la encuentra la pone contento sobre su sombra y al llegar a casa junta a sus amigos y vecinos y le dice, felicítame porque ya he encontrado la oveja que se me ha perdido, os digo que hay también más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por noventa y nueve justo que no necesitan convertirse. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Muy bien señor director, nos vamos a unos consejos comerciales. El licenciado Manuel Cuevas, procurador fiscal adjunto de Santiago, presentó su libro Incidentes en el Código Procesal Penal Dominicano y su Aplicación General. La segunda edición actualizada es didácticamente comprensible y una referencia de fácil búsqueda. Recoge la mayoría de los incidentes que se pueden presentar en las diferentes etapas del Código Procesal Penal. La puesta en circulación de la obra fue coordinada y dirigida por el Comisionado Dominicano de Cultura en Estados Unidos con sede en Nueva York. Incidentes del Código Procesal Penal Dominicano y su Aplicación General. Está a la 20 en las principales librerías del país. Para más información, 809-376-1826 y 809-295-5681. La Lucia Merco y la Gracias por ver el video Bien, antes de iniciar con el desarrollo del programa acerca de lo que es la cadena de custodia Vamos a leer un artículo que nos mandaron con relación al expediente del caso Odebrecht Surún Hernández valora expediente caso Odebrecht El envío a juicio de fondo de los implicados en el caso Odebrecht Ha recibido el respaldo de amplios sectores de la sociedad Que valoran lo que consideran una prueba de fuego para el ministerio público Y que logró pasar airoso El presidente del colegio de abogados recordó que la decisión del juez de la instrucción especial De la Suprema Corte de Justicia Se basó en el expediente que presentó la Procuraduría General de la República La cual se anota según dijo un punto a su favor Miguel Surún Hernández aclaró que el referido caso es bastante complejo Debido a que las características de los delitos imputados no dejan rastros claros La hipótesis fue analizada por un juez Y el juez determinó que había presupuestos suficientes para celebrar un juicio Estamos en presencia de un proceso sin precedentes en la historia judicial de la República Dominicana Donde hay, digamos, personas de muy alta alcurnia de todos los partidos políticos Y en ese orden de ideas, estoy de acuerdo con el procurador Muy bien Ahora vamos a hablar de una de las instituciones jurídicas Que reviste gran importancia en el proceso penal dominicano Y es la cadena de custodia ¿Qué significa la cadena de custodia? Significa que cuando ocurre un crimen o un delito Las evidencias que pueden ser obtenidas o recuperadas o levantadas Que es el término correcto Por los funcionarios competentes Que sea esa misma evidencia que se recolectó La que se va a presentar en el juicio Si hay una violación a la cadena de custodia Usted puede tener la seguridad Que todo puede acarrear en nulidad en el proceso penal Y por ende, pueden descargar al acusado De los hechos penales del cual se le está juzgando Por ejemplo, antes de entrar en detalles Yo recuerdo, eso es para que ustedes más o menos observen Hasta que alcance tiene la cadena de custodia Yo recuerdo una vez, yo estando en un curso En la Escuela Nacional del Ministerio Público Un Ministerio Público del Sur Hizo una exposición Diciendo que en el lugar de los hechos Ahorcaron una persona Y que con la soga que se le dio muerte a la víctima Botaron la soga Porque tenía un mal hedor O sea, porque había mucho Como nosotros decimos en el lenguaje popular Y en ese sentido Cambiaron la soga Para que no Para que el mal olor No fuera tan grande Pero ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Que hay una violación A lo que es la cadena de custodia Porque esa no fue La evidencia que se recolectó Así que ustedes ven Cómo puede acarrear en nulidad Gracias Javier Pues bien La cadena de custodia Está en la resolución Número 14383 Del entonces Procurador General Francisco Domínguez Brito Corresponde al ministerio público Según lo previsto En el artículo 16 Literal I Del estatuto del ministerio público De la ley 78-03 Y por el artículo 289 Del código previsual penal Custodiar Esa es la función del ministerio público Custodiar Conservar Y preservar Todos los elementos de prueba Que se hayan obtenido En ocasión de las investigaciones De un hecho punible Corresponde A la Procuraduría General de la República O al Procurador General de la República De conformidad con lo indicado En la ley 78-03 Dictar la reglamentación interna Del ministerio público Por cuanto Que en fecha 11 de octubre Del año 2005 El señor presidente de la República Dictó el decreto Número 571-05 Que tiene por objeto Regular la administración Y el destino De los bienes incautados En los procedimientos penales Es en ese sentido Que Es la misma ley Que establece Cuál es el ámbito Y cuál es La base legal De dicho reglamento ¿Cuál es la base legal Del reglamento Del reglamento 1438-3 Que regula Lo que es La cadena de custodia Bueno La base legal Está constituida En la constitución De la República Dominicana En el código Procesal Penal Dominicano Y en el estatuto Del ministerio Público O ley 78-03 Así como Los tratados Internacionales Vinculados A la materia Objeto De regulación Dentro De la terminología Que tiene Este reglamento Son los siguientes Fiscal titular Vamos A bajar para acá Señor director Dentro de la terminología Gracias Javier Dentro de la terminología Que tiene Este reglamento Es Por ejemplo Define Lo que son Si se podría llamar El rol Del procurador Fiscal titular Quien Funge Como El director En lo referente A las Normas contenidas Del reglamento Y el fiscal titular Puede también Delegar En algunos Procuradores Fiscales Adjuntos Que ya no son Adjuntos Hay que corregir Ese término En la ley Sino procurador Fiscal Mediante oficio Motivado Entonces Regula también Lo que es El fiscal de investigación Que como su nombre Lo indica Que es para Las investigaciones De los hechos punibles De los delitos Y de los crímenes También El fiscal litigante Que en virtud De este reglamento Lo define como El funcionario Que va a representar Al ministerio público Ante los tribunales Y ante Todas las fases Del procedimiento penal Por ejemplo Tenemos la fase Preparatoria Sobre la medida De coerción En la fase Intermedia En la audiencia Preliminar Tenemos también En la audiencia De fondo Ya cuando Se le Se le va a juzgar Al individuo Y se le va a aplicar Una pena Tenemos también Algunos recursos Tenemos también Los recursos El de la apelación Etcétera Etcétera Entonces por eso Que se dice Son los encargados Ese ministerio público Ante toda la fase Procesal penal También define Lo que son Los investigadores Tenemos Algunos investigadores Que aunque no forman Parte De lo que es El ministerio público Pero vienen también A ayudar Con las investigaciones Por ejemplo Tenemos el DNI Quien Quien les habla A ustedes Una vez En un caso De homicidio Estuvimos Laborando O llevando O llevando un caso En común Tanto los agentes Del DNI Como nosotros En cuanto a las Investigaciones Porque uno El ministerio público Se auxilia De las instituciones De investigación Para descubrir Lo que es El delito Para descubrir Lo que es la verdad En cuanto Al accionar Jurídico También tenemos Que hablar Que En cuanto a La cadena De custodia Es Por ejemplo Antes Déjeme decirle Algo Antes Cuando yo Inicie En el año 1996 No existía Ni un Departamento De oficina De control De evidencia Pero ni tampoco Existía un Reglamento Sino que Todo era así Se tiraban las Evidencias En un cuartito Y nada más No había Tanto protocolo Para Para seguir Pero que resulta Que resulta Hay algo Que quizá Va a ser Muy chocante Con Algunos Ministerios públicos Que han entrado Nuevo Y es Que Antes Yo recuerdo Que nosotros Copiamos Un modelo De la policía Nacional Por ejemplo La policía Cuando iba a entregar Un miembro De la policía Cuando iba a entregar Una evidencia Al compañero Que se la recibiera Tenía que Firmarle El acuse De que le entregó Esa evidencia Yo recuerdo Que antes No Antes El ministerio público Se le entregaba A otro fiscal Sin ningún tipo De acuse De recibo Ni de esa cosa Porque no llevamos Todo como hermanos Pero Esa situación A pasar del tiempo Ha cambiado Y Nos vimos En la necesidad Imperiosa De que cada vez De que un ministerio público Entregue una evidencia Tiene que Ese El que la está recibiendo Darle un acuse De recibo De que la está recibiendo Esa evidencia Y así también Se conserva Lo que es La cadena de custodia De que cada paso Que dé Tiene que Firmar Ese miembro O ese funcionario Para preservar Lo que es La cadena De custodia Ahí ustedes ven Como la cosa Ha ido cambiando A través del tiempo Y esto Nos viene También A augurar Un buen Un buen proceso Ante los tribunales Porque Lo que se requiere Es La finalidad Última Es En cuanto a la cadena De custodia De que Esa evidencia Que Los funcionarios Competentes Levantaron En la escena Del crimen O En la escena Del suceso Que sea Esa misma Evidencia La que se va A presentar En el juicio Sin alteración Pues bien Vamos a unos Consejos Comerciales Para entonces Continuar Con el desarrollo Acerca De lo que es La cadena De custodia El licenciado Manuel Cuevas Procurador fiscal Adjunto De Santiago Presentó Su libro Incidentes En el código Procesal penal Dominicano Y su aplicación General La segunda edición Actualizada Es didácticamente Comprensible Y una referencia De fácil Búsqueda Recoge La mayoría De los incidentes Que se pueden Presentar En las diferentes Etapas Del código Procesal penal La puesta En circulación De la obra Fue coordinada Y dirigida Por el comisionado Dominicano de cultura En Estados Unidos Con sede En Nueva York Incidentes Del código Procesal penal Dominicano Y su aplicación General Está a la 20 En las principales Librerías Del país Para más información 809-376-1826 Y 809-295-5681 Más información Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso es muy, muy importante. ¿Qué es evidencia? Evidencia es todo dato, objetos que pueden ser recolectados. Entonces, pasa un proceso de embalaje. El embalaje no es más que hacerle, por ejemplo, el nombre de la evidencia, describirla, el lugar, cuál es la violación, y si tiene a mano el futuro o el posible imputado o los imputados de ese caso. El nombre de la víctima, que no puede faltar si es un homicidio. Entonces, lo que hace es el fiscal investigador que le hace un oficio detallándola y luego entonces la pasa o se la remite personalmente. Es bueno que la evidencia la lleve personalmente el fiscal investigador, no que le envíe con un mensajero, por lo delicado que es para resguardar más bien lo que es la cadena de custodia. Cada quien tiene su libro de aplicación en cuanto a la ley. Puede ser que el libro mío esté en contradicción con el librito de otro fiscal. Por ejemplo, o sea, que el librito es la manera de pensar. Pero que esa manera de pensar, todos tenemos que estar de acuerdo que tenemos que actuar bajo el marco de la legalidad penal. Ahí sí no podemos fallar. Bajo el marco de la legalidad penal. O sea, que todo lo que yo haga tiene que ser dentro de la ley, no fuera de la ley. En virtud del artículo 166 del Código Procesal Penal. Entonces, mi recomendación es que cada fiscal investigador con su oficio detalladamente va y entrega su evidencia al control de evidencia de la fiscalía al que corresponde. Entonces, allá quien la recibe también le va a dar un acuse y es sobre todo muy importante llenar la etiqueta con todos los datos porque eso nos sirve también para ubicarla para un posible remisión o envío para llevarla entonces hasta el juez de fondo. Entonces, en la etiqueta debe de consignar el nombre del imputado, el fiscal investigador, el día, la hora que es muy importante y también el nombre de la víctima. Ah, también tiene que estar ahí la calificación jurídica que le ha otorgado el Ministerio Público. Entonces, tiene un cuadrito abajo que usted lo firma y también lo firma y se la recibe. Si la va a devolver otra vez para cualquier asunto procesal, tiene que hacer el mismo proceso. Tiene que firmarla y luego firmarla también el que la recibe. Así se va resguardando lo que es la cadena de custodia, que es muy importante en el proceso penal. Acuérdense, acuérdense que si hay una violación a la cadena de custodia, el juicio puede acarrear en una nulidad ya que se ha violentado esa institución jurídica y puede acarrear entonces con una libertad al imputado o a los imputados. Pues bien, señores, no hay tiempo para más. Que Papa Dios me les cuide y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!